Super Clean, fanáticos de la limpieza. Inmediatamente después se genera una persecución por parte de varios patrulleros en varias calles de la localidad. Esto fue cerca de las 16 horas de la tarde del día miércoles. Una persecución que arrojó saldo positivo y que finalizó en la zona de Fañano y Elordi, en Elordi al 800. Hay que indicar que fueron detenidos los ocupantes y el operativo se prolongó varios minutos más allí custodiando la camioneta involucrada sobre calle Elordi. ¡Gracias!